A pesar de sus incontables parejas y con sabidas proezas amorosas, Andrés García confiesa sentirse solo hoy en día y habla de la separación de Margarita Portillo, la última mujer que ha ocupado un espacio en su vida. ¿Hay alguna mujer que lo haya mantenido en la... por lo menos un tiempo largo en la fidelidad, don Andrés? No, no he podido, yo intenté con Margarita porque ella sí se afectaba mucho con mis infidelidades, pero también nos peleábamos y ya luego ella hacía lo que quería por su cuenta y yo lo mío, pero ahí venía, se enteraba y venía a reclamarme y cuando yo le reclamaba de lo que pudiera ella haber hecho, ella se enojaba. Andrés revela que debido a sus conflictos con Margarita, no está muy lejana la fecha en que firmen el divorcio. Con Margarita ya nos separamos definitivamente. Ya el divorcio en cualquier momento que yo me sienta mejor y tenga el tiempo, ya le vamos a dar camino al divorcio, ya no tenemos comunicación. Es mejor así, ya era una situación muy desagradable, muy incómoda para ella y para mí. Esto de la operación vino... ¿A fracturar? A precipitar esto que ya debía suceder en algún momento, ¿no? Yo entiendo que también es muy difícil, porque yo no podía hacer nada, todo lo que me lo tenían que hacer. Él decía, ayúdame a bañarme, que puede hartar y cansar a cualquiera, pero ¿qué te hago? Yo no podía moverme. Yo me empecé a mover hace tres meses y ya la relación se hizo muy ríspida. Y ya no hay comunicación, ¿entiendes? Entonces, debería haber sido la opción correcta, pero habíamos tenido varios desacuerdos en la cuestión sexual. Todo siempre por problemas de mi infidelidad, ¿entiendes? Que justo el mundo la sabía. Yo no sé por qué luego dicen, ay, es que yo creía, pero bueno. A pesar de todo, Andrés confiesa que realmente amaba a Margarita. ¿Y no sientes soledad, don Andrés? Fíjate que sí. A mí me ha podido lo de la separación de Margarita, me ha afectado. Me ha afectado, porque yo sí la quería, ¿verdad? Yo realmente la quería, la amaba. Yo creo que ella no me amaba, creo. Y ojalá que encontrara una buena mujer. Ándale, ándale, tendrá que ser casi, por el tiempo que me puede quedar de vida, por la edad y por todo lo que uno ha pasado, será una especie de amiga mujer, amiga compañera, ¿no? Claro. ¿Verdad? Ya llegará. Un hombre que ha tenido tantas mujeres no puede terminar solo con Andrés. Ah, no, claro que no, claro que no, definitivamente. En una siguiente entrega, con sus más de 70 años a cuesta y el historial amoroso y sexual de un verdadero latin lover, Andrés revela que su líbido sigue intacta. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.